Y rojos Amarillas y rojas, listo Ultimando detalles Esto arranca A la cuenta de tres Dos Uno Calle 7 Ecuador, dale Sale Mayra Jaime Y Yuliza Jiménez le da la posta Rápidamente a la muy señora Alejandra Camacho Y a Sara Medina que ya están Cruzando, ¿no? Sara tiene que repetirlo, opa La muy señora también ¿No? Está bien Está bien, toca campana Avanza, traslada, se viene Va Sara, le dice Le da la posta Mayra Jaime, Mayra Haciendo un gran trabajo Opa, se cae Mayra Se cae Hasta el momento la ventaja La inicia El equipo del Fénix Ahí estamos viendo La repetición cuando la muy señora Se va Se cae No aguanta más Alejandra Camacho Ahora es Mayra Jaime La que está tratando de pasar Se le complicó en primera instancia Vamos a ver si logra hacerlo Uy Se le vuelve a complicar Puede ser el talón de Aquiles Esta prueba Mayra Ojalá que no Alejandra Camacho Tratando de pasarlo Ha transcurrido un minuto Y Alejandra no puede aún pasarlo Ya lo logra hacer Mayra Jaime Quien va corriendo Cualgacela A tocar campanada Segunda campanada Para el equipo amarillo En un minuto con 15 segundos Rápidamente le va a dar la aposta A Sara Medina Y se le complica Si pasó Muy bien Pasa Agarra Pañero Muy rápido Sale en esta prueba Alejandra Con un minuto y 30 segundos Aún no puede pasar Se ha quedado estancado El equipo rojo De esta manera Estamos viendo Ojalá que se concentre Alejandra Para que pueda avanzar Ya son tres campanadas Son tres vueltas Las que le lleva ganada El equipo amarillo al rojo Mayra en el primer intento Falla Vamos a ver que sucede Si lo logra hacer En la primera vuelta Le costó En el tercer intento Lo logró hacer En este en el segundo Muy bien Ya le va agarrando La forma La táctica A la prueba Va Toca campana Y es momento De que salga corriendo Para que le le aposta A Sara Alejandra Tratando de pasar Sus compañeras Observando de lejos Lo que hace Muy bien Sara Muy rápida Habla Alejandra Con Yuliza Y le dice Vamos Tranquilízate Tú puedes hacerlo Parece que sí Sí Es valedero Es valedero Dice el juez Perfecto Ahora sí Después de dos minutos Con veinticinco segundos Alejandra logra pasar Va a tocar Campanada En este momento Ahora Va corriendo Para darle el turno A la bicampeona Yuliza Jiménez Yuliza va A tratar De acortar La distancia A tratar De Acortar Este tiempo Que se perdió Dos con cincuenta Ay, ay, ay Arroba calle Siete Tese Muy bien Cinco Para los amarillos Dos para los rojos Tres minutos De competencia Lo logra pasar Rápido Ahora sí Alejandra Se olvida del pañuelo No, me quiero morir Alejandra Tiene que concentrarse Son cuatro vueltas Las que llevan ¿No? Ahora son tres Perfecto Igual es bastantísimo Va ahora Sara Sara Una Experiencia En esta prueba Muy grande Yuliza Jiménez Agarrando en el golpe Tratando de que Esa distancia Esa chica Tres con treinta y seis Van los amarillos Al mando Van los amarillos Ganando Gracias a las chicas El Fénix Comienza a respirar Las chicas Han logrado Sacar muy bien la cara Alejandra Opa La cuenta o no No, la cuenta Después le dice que no Que tiene que volver Que tiene que repetirla Cuando parecía Que Alejandra Había agarrado el golpe A la prueba No, no Problemas existieron ¡Uy! Otra vez No puede ser Mayra Pásale Da el turno A Sara Bajan las revoluciones Porque ya saben Que están arriba Tienen cuatro vueltas Tienen cuatro vueltas Adelante ¿Qué dice el juez? ¿Es Valeria? No Tiene que repetir Fucsia Ven acá Alejandra ¿Qué le está pasando? Fucsia Cuéntamelo Dale Alejandra Que tú puedes Dale Yaña Dale Eso Eso Solo llevan ¡Epa! Que clavado Que se pega Solo llevan cinco vueltas Abajo Fucsia Trágame tierra Trágame tierra Yo te dije De ser una flamante Novia Puede ser también Una flamante Eliminada Digo No sé Porque a lo mejor Y a ti te amenaza No Estoy elucubrando Aún nada está dicho Dentro de la competencia Cuatro con cincuenta Va avanzando Muy bien la bicampeona Va a tocar campana Va también corriendo Sara Las dos regresan Casi al unísono Pero Diez lleva el equipo ¡Uy! Se vuelve a pegar Sara Diez y once Lleva el equipo amarillo Seis lleva el equipo rojo Hoy nos hizo el día de Sara En la primera prueba Se da en la mano Y en esta segunda Se da en el tobillo Ahora va Mayra Jaime Cinco con veintitrés segundos La prueba avanza Estamos entrando Creo que sí Porque lo escucho Lo veo venir Ahí estamos viendo La repetición En donde Sara ¡Oh! Se pega en la rodilla ¿Sí? Le duele Dice no Vamos a cambiarla Perfecto Avanzando Chicos No quiero estresarlos No quiero apurarlos Pero cuando esos tambores suenan Cuando los bombazos comienzan a llegar Es porque nos estamos acercando A lo que denominamos nosotros Los últimos minutos Entra el conteo regresivo Y cada vez es más fuerte Amarillos y rojos Dejenme informarles que ya estamos entrando En el último, 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 último Último minuto de competencia Los últimos 60 segundos de aliento No le queda más a esta prueba Solo un milagro hará que el equipo rojo logre ganarle al amarillo Solo un milagro hará que algo le suceda al Fénix Para que el rojo logre remontar en estos 40 segundos que le quedan a la competencia 14 a 10, así están las cosas La primera prueba la ganó el equipo del Fénix Y esta segunda prueba también está teniendo color amarillo Van para la 15, sí, décima quinta campanada Los rojos van para la décima primera Se acaba esta prueba, le queda nada, absolutamente nada de tiempo Creo que ya estamos entrando al conteo regresivo ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! Se acaba esto Ecuador ahora, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Y el equipo amarillo gana nuevamente Tiene 300 puntos en el bolsillo 100 de la primera prueba y 200 de él